Y de nuevo, viendo los resultados de la encuesta, vemos que no hay, muchos de los que están asistiendo al seminario tienen información del nuevo sistema Ucara. Entonces, queremos hacer una introducción breve, una introducción rápida, porque de nuevo no es el tema principal de nuestro seminario, pero quisiera mostrarles qué es lo que hace único este nuevo sistema de Unilog. Primero, es un sistema que como están viendo aquí en las imágenes que tenemos aquí a la derecha, donde pueden construir todo tipo de proyectos. Pueden hacer muros de contención, muros de asiento, todo tipo de elementos verticales, como fogatas, como parrillas, todo este tipo de construcciones son mucho más sencillas de hacer con el sistema Ucara. Una de las grandes ventajas que van a ver es la habilidad que tiene el sistema de hacer de que la superficie del pavimento sea la misma del muro. Igualmente, van a poder tener los acabados únicos que solamente Unilog puede producir. Todos estos acabados que les dan diferentes colores y texturas y permiten que sus proyectos sean únicos y de tal manera que de esa forma ustedes pueden tener unas mejores ganancias. Voy a enumerar rápidamente las ventajas del sistema. De nuevo, lo consideramos una plataforma y esto es lo que para mí es el concepto básico. Es un concepto que permite que ustedes lo usen en sus proyectos de muchas formas. Todo tipo de aplicaciones se pueden desarrollar y hemos sido sorprendidos gratamente porque los contratistas les entregamos estas herramientas y empezamos a ver todo este tipo de creatividad que ellos desarrollan con el producto. Instalaciones o soluciones que no se nos habían ocurrido incluso a nosotros, vemos los contratistas en la producción y eso es lo que nosotros queremos aquí en Unilog. Es un sistema que es bastante ligero comparado con otros sistemas de muros por las que las unidades son más pequeñas. Otra de las grandes ventajas que tiene es su exactitud dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las unidades vienen completamente calibradas en altura. Por la forma en que lo fabricamos, todas las unidades van a venir de 6 pulgadas de alto y de esa manera ustedes van a poder colocar sus unidades de base, los blocker backers, de una forma mucho más rápida. Como explicaba anteriormente, es muy fácil de integrarlo con otros productos de Unilog porque tenemos diferentes texturas y colores que van a poder hacer la combinación. Es de muy fácil aprendizaje. Después de que se tiene en cuenta el concepto, de nuevo hemos visto que la aplicación es muy rápida. Y una de las cosas más importantes que para mí es que les permite a ustedes tener mejores ganancias, les permite vender sus proyectos de una mejor forma y mucho más llamativos porque es un sistema completamente diferente. Nadie tiene algo como esto. Una de las habilidades importantes es la forma en que fabricamos los paneles. Los paneles están fabricados como un paver, como un adoquín. De esta forma podemos darle todo este tipo de texturas y colores, lo que nos permite dar la habilidad que tiene Unilog de dar diferentes acabados a sus productos y colores. Esto es de nuevo una de las cualidades que tiene el trabajar con los productos nuestros. Y es algo que nosotros somos el primer fabricante que tiene la habilidad de colocar esa tecnología en el muro. Esto, ¿qué les va a permitir a ustedes? Mayor flexibilidad en su diseño y mayor creatividad. Y de nuevo una de las grandes habilidades del producto es que por ser un panel de básicamente 6 centímetros es mucho más fácil de cortar. Es más fácil de hacer cualquier ajusto que se requiera en el campo. Otra de las grandes ventajas que hemos encontrado con el sistema es, como ven ustedes aquí el bloque estándar, para cubrir una distancia entre dos puntos no necesito realmente colocar todos los bloques pegados y hacer cortes. Simplemente, si necesito, puedo dejar un poco de espacio. Recomendamos que sea más o menos una pulgada, pulgada y media máximo. Pero al final es el panel el que necesito que me haga el recubrimiento. Y con varios de los otros unidades, tenemos unidades de diferentes tamaños, pueden generar todo este tipo, como es el panel de 3 pulgadas, que es este pequeño que tengo acá, que me permite hacer todo este tipo de acentos y me permite de igual forma crear todo este tipo de diseños que hacen que sus trabajos sean diferentes, sean más llamativos y les dé la habilidad, de nuevo, de venderlos mucho mejor. Aquí tenemos un poco de ejemplos que quiero mostrarles. El primero es este. Este fue algo que creó nuestro compañero Bruce Walter. Simplemente algún diseño que quería mostrar la capacidad del sistema. Entonces, él creó su concepto básico en un tablero como cualquier diseño y luego tuvimos la habilidad de traducirlo a la realidad. Simplemente construimos los paneles con los backer block, colocamos los paneles. Podemos usar aquí en este momento como se usó básicamente un edging que se puede hacer curvar y darle la dimensión que queremos. Entonces, marcamos los backer block y hacemos el corte con la sierra. Y luego empezamos a remover los paneles y de nuevo podemos cambiarlos y este es el resultado final. De nuevo, es algo que permite dar mucha creatividad al diseño. Ok. Voy a empezar básicamente con una descripción. Como les digo, este no es un curso específico del sistema Ucara, pero queremos mostrarles los componentes básicos. El primer componente que les voy a mostrar es la unidad de base. La unidad de base es una unidad que fue desarrollada para el sistema Ucara, pero hemos descubierto que les funciona para cualquier tipo de muro. Les funciona para sus bardas de stay wall, para sus bardas de dimensional, porque es una pieza muy rápida de instalar y les permite, después de que está colocada, pueden simplemente empezar a construir. Viene con sus líneas de guía, lo que permite que sea muy fácil tener la alineación de los bloques. Es una de las grandes ventajas que tiene la unidad de base. La siguiente unidad que tenemos es el bloque estándar. El bloque estándar es básicamente una unidad de seis pulgadas por seis pulgadas con seis pulgadas, ocho pulgadas de espesor. Y de nuevo, viene con nuestro sistema patentado del SureTrack. Esto es lo que hace Ucara. Esa es la parte única que tiene este sistema, que permite que simplemente colocamos las piezas y encaja perfectamente. Ese es el sistema patentado de Ucara. Viene con sus guías de alineación para la parte superior y en la parte inferior van a ver que los bloques tienen tres líneas, las cuales le permiten colocarla en el centro para cuando quieran construir muros verticales o si quieren hacer algún tipo de retroceso, lo pueden hacer con esas piezas. O sea, tenemos nuestra unidad estándar. La siguiente unidad que les quiero mostrar es el bloque Backer Grande. Aquí les quiero hacer una aclaración. Esta unidad en este momento solo se encuentra disponible en el mercado de la costa este, pero lo vamos a introducir para los demás mercados el año entrante. Y es básicamente como un hermano mayor de este. Se extiende mucho más, tiene 12 pulgadas de largo, las mismas dimensiones de frente y los SureTrack de patentados y luego las líneas y de nuevo las líneas abajo para poder hacer ajustes de retroceso. Esta es una unidad muy buena para hacer muros de contención. Cuando quieras hacer muros de contención altos, podemos llegar hasta las 20, 25 pies de altos y nosotros les podemos proporcionar todo tipo de diseño de ingeniería para eso. La siguiente unidad que quiero mostrarles es esta, es el bloque de esquina. Es similar a este, la diferencia es que como ven ustedes vienen con estos canales, viene con dos tipos de canales. Un canal por este lado que es el que va a permitir la conexión con el bloque de al lado y este de aquí que es un canal un poco más afilado que es el que le va a permitir usar el siguiente componente que les quiero mostrar que es este, nuestros clips que les va a permitir ser colocados en la unidad de esta manera y de esa forma pueden ya generar una esquina. Por ejemplo, un panel aquí y otro panel aquí y ya tengo mi esquina formada. ¿Ok? Y de nuevo los paneles. Este es lo que hace que Ucara tenga todo tipo de acabados y colores. Este es el panel estándar. Es un panel que van a conseguir 18 pulgadas de largo, 6 pulgadas de alto y tiene 6 centímetros de grosor, 2 y un cuarto pulgadas. De nuevo viene con muchos acabados. Este que les estoy mostrando aquí es el que llamamos el pitch panel que viene con mucha más textura, pero también tenemos los que son lisos y de nuevo vienen con diferentes acabados. En los paneles, el último que les quiero mostrar es este que es el, estos dos realmente los voy a mostrar juntos porque esta es la forma en que ustedes los van a encontrar en su palette. Vienen los dos tamaños, el tamaño de esquina y viene el tamaño medio. El esquinero que viene con la esquina cerrada para poder hacer todo tipo de esquinas es una unidad de 21 pulgadas y de nuevo tiene las 6 pulgadas, 6 pulgadas de alto y el mismo espesor de los otros bloques. Importante en esto tener en cuenta que estos vienen por cada línea son 7 unidades, vienen 4 derechas y 3 izquierdas. Entonces, siempre van a querer empezar a trabajar con sus unidades derechas primero para hacer cualquier tipo de instalación. Y el panel medio simplemente es 9 pulgadas y las dimensiones son iguales a las demás. Ok. Y por último, la unidad que les quiero mostrar aquí es la que llamamos nuestra tapa, nuestra unidad de remate universal, que es la que les permite ya en la parte de arriba del muro colocarle el acabado. Tiene las mismas dimensiones de la unidad de base, 19 por 14 y tiene 7 centímetros de espesor. Esta es un poco más gruesa para que le dé un acabado mucho mejor. Y viene con nuestra tecnología Endura Color en la superficie para mejor retención del color y durabilidad durante el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!